bienvenido liga mayores reports el podcast dale like comenta y suscríbete podcast número uno a nivel de grandes ligas primeramente gracias a dios señores vámonos con la noticia virales virales del mundo del béisbol cuando se anunciará el mvp de ronald acuña jr y el hecho geotani acuña jr ha entrado en su última semana en temporada regular y todo indica que ya es el mvp de la liga nacional señores esto ya de candidato y cosas ya no ya no existe porque acuña jr es el único mvp sin discusión y también chogeotani acuña se convirtió en el primer jugador 40 60 de la mlb gracias a los 40 jonrones y a la 68 va a ser robada que lleva este año tiene 336 de promedio y tiene 61 carreras remolcadas el venezolano lo hizo todo señores no faltó nada en su estadística y ella es la máxima bujía ofensiva de los bravos de atlanta y de américa latina por su parte muki bet y mal oxon tienen número para luchar contra él pero realmente fueron buenas temporadas que no alcanzan lo suficiente para arrebatarle el mvp al venezolano el muki tiene 39 jonrones 65 remolcadas y batea 309 de no ser por la gran temporada del abusador muki se iba a llevar el mvp y oxon tiene 53 y 133 carreras remolcadas a su favor o sea los números de mal oxon señores son increíbles son 53 jonrones y 133 remolcadas algo épico pero lo que ha hecho acuña junio ha sido superior en todos los niveles en la liga americana el premio parece más cantado y realmente no hay otro jugador que pueda competir contra el japonés shohei otani señores otani se despidió y todavía sigue líder en mucha estadística tiene 36 dobles 8 triples 44 jonrones para la calle el samurái shohei otani es el favorito y son acuña junio también pero cuando se va a anunciar esto señores nada más y nada menos usted va a saber señores el 17 de noviembre que al viernes ese día venezuela va a celebrar el 17 de noviembre habrá fiesta en venezuela en toda venezuela van a celebrar este premio mvp señores bien merecido para ronald acuña júnior el abusador y gente y hablando de premios aquí al ser pelotero latino que serán considerado para premios en el 2023 realmente en menos de una semana ya la temporada regular va a terminar de la mlb y con ello con ella terminando se habrá definido muchos premios individuales que engrandece la labor y el gran rendimiento de los peloteros a lo largo de la temporada señores los latinos como siempre están en la lucha para ganar galardones y en el 2023 no iba a ser distinto por esa razón te mostraremos a continuación ser latino que van a ganar el premio mvp acuña junio como se lo dije ella es el principal representante en la grandes liga latino señores en esta temporada su campaña ha sido histórica en la mlb pues se convirtió en solamente el quinto pelotero en conseguir una temporada de 40 40 acuña junio favorito para el mvp tatis junio el guante de oro otro latino que va a ganar un premio el paso de tatis junio a los jardines le ha resultado ser un verdadero éxito a los padres de san diego el dominicano se ha lucido en su primera temporada a tiempo completo como jardinero derecho y estará en la lucha por el guante de oro señores de dicha posición el dominicano ha jugado 134 juegos gracias a dios en salud a tatis junio en el alfil salvando 26 carreras con su guante o sea lo ha hecho exageradamente bien ella es el favorito para el guante de oro no hay otro que pueda arrebatarle este guante de oro el guante de oro de tatis junio es tan seguro como el mvp de ronald acuña junio en la liga nacional realmente señores tiene 11 asistencia es la mayor cifra en el viejo circuito señores la tercera mayor cifra y la segunda entre su guardabosque derecho tatis junio es todo un espectáculo otro más que puede ganar un premio es el y de la cruz puede ganar el año señores la llegada de él y de la cruz a las mayores causó un gran impacto sobre todo en los rojos de cincinnati que ganaron 13 de 15 encuentros cuando subieron al dominicano de liga menores al equipo grande desde su desde su extraordinario debut señores realmente el rendimiento del campo corto ha ido descendiendo un poco y colvin carroll parece ser el favorito para ganar el premio pero no lo descartamos a él que quede en el segundo lugar a él y de la cruz y andy día en mi pie de la liga americana algo que no va a pasar pero nadie sabe pero él va a recibir votos señores realmente es una tarea muy complicada esto de poner allá en día como el mvp y julio rodríguez y esa gente pero lamentablemente el caso o tan y señores julio rodríguez rafi debel ganarán para bate de plata ellos pueden ganar esto esto dominicano señores lucen como favorito para ganarse el bate de plata en sus respectivas posiciones julio rodríguez es 60 el fil con mejor promedio al bate con 283 realmente y remolca tiene 103 remolcada además el líder en anotada con 100 y líder en y con 179 y ganó este premio el año pasado también en caso de deber su dominio parece mucho más claro ya que ningún tercera base tiene más honrones que él con 33 no tiene más remolcada ningún tercera base con 98 y ops 865 debel sólo tiene un bate de plata en sus 7 años de la mlb y lo consiguió en el 2021 señores así que estos son estos son latinos que pueden ganar premios en las mayores realmente señores juan soto ahí está lo que yo dije muchos me critican porque yo siempre hago cambio y cosas así pero mírenlo ahí señores san diego anuncia que será un equipo vendedor vendedor para el 2024 o sea van a cambiar sus figuras señores lo para de san diego no le salió el negocio de invertir tantos en los últimos dos años pues a pesar de tener una de las nóminas más costosas de la mlb los resultados no han sido positivos no han llegado a lo que se esperaba del equipo y la paciencia de la gerencia parece que ya se agotó señores lamentablemente el caso la directiva de san diego planea presentar una plantilla valorada alrededor de sólo 200 millones de dólares dijeron alguna fuente oficial de señores esto se traduce a que van a salir de alguna pieza de su plantel cabe recordar que lo para de san diego tienen jugadores de gran estatus como sander vogal juan soto tatis junio y mani machado esto hace que el costo de la plantilla se eleve por ejemplo este año no llegaron a la post temporada es lamentable los padres tienen una nómina de 253 millones en el 2023 que fue el tercer total más alto en la mayor detrás de los yanquis los meses de nueva york san diego ha duplicado sus ingresos realmente desde el 2018 cuando la nómina del club ascendía a 104 millones realmente el equipo tiene en total combinado 970 millones invertido en contrato a largo plazo con tatis junio el machado y sander vogal ahora moverán ellos a tatis junio ustedes se imaginan un cambio a tatis junio se rumorea que juan soto señores podría llegar al equipo de los medias rojas de boston señores es lo que se está rumorando son rumores y realmente esto puede suceder porque tiene lógica boston tiene la chequera abierta y no se sabe señores si sucede tanto así señores que la misma una de las páginas oficiales de boston señores una de las páginas más reales de boston publicó una foto señores de juan soto vestido de los medias rojas de boston señores a ver qué opina el pueblo cómo el pueblo coge esto señores que hay uno que dice regalados y pagándole lo que piden y maíz o sea este fanático de boston dice que quieren a soto regalado pero ni pero pagándole el dinero de los 400 dicen que no señores bueno estos son comentarios de los fanáticos aquí hay uno que dice prefiero darle contrato a lanzadores que vayan a ser agente libre en el 2024 25 y 26 bueno el pueblo está comentando los fanáticos de boston son unos fanáticos complicados aquí hay uno que dice no sé no me convence las últimas dos temporadas no han sido las mejores ella está el ser bate y boston ya tiene con carita necesitamos un cuarto bate como jordan álvarez o olson austin reelen alguien que tenga mucho poder y consistencia nunca nunca entendí por qué se fue chua ver bueno los fanáticos de boston están bien de cerca señores con con su equipo y aquí hay uno que dice no mejor busquen dos buenos abridores y un buen staff de relevit o sea este este equipo están ganadores de boston y sus fanáticos ellos saben lo que necesitan ellos saben que necesitan buenos brazos señores aquí hay uno que dice prefiero a otan y o sea los fanáticos de boston no quieren a juan soto en su equipo es lo que estoy viendo aquí pues que se lo lleven los yanquis entonces señores si soto no es tan bienvenido ahí porque soto le va a dar mucho pablo a boston cuando llegue al equipo de los muros de lebron ellos no saben de lo que se pierden realmente estamos hablando de un tipo señores que tiene tres temporadas consecutivas recibiendo más de 120 base por bola solamente belby rook loguer y trek william barry bond eddie josh han hecho estos señores estamos hablando señores de un pelotero mi gente que que óyeme óyeme es algo señores trascendente entonces él podría llegar a boston ustedes saben que cosas de fanáticos son cosas de fanáticos juan soto está en rumores para allá señores al dos equipos que podrían quedarse con choje y samurano tan y mi gente doyel y new york son los que tienen el dinero y un tipo confidencial de la mlb señores que son rumores seguros asegura que que estos son los dos estos sólo dos equipos están detrás de otani porque tienen lo cual ustedes saben que otani es la sensación de la mlb enfrenta ahora un problemita con esta lesión de que no va a lanzar en el 2024 y todo llega cuando él queda gente libre señores todo parece indicar que los angelinos podrían estar en serio peligro de perder a este fenómeno realmente lamentablemente el caso los ángeles en ya no han aprovechado y al dos equipos señores de acuerdo con ken rosenthal dice que dos verdaderos contendientes son los doyel y los new york mes yo creo que los new york mes van a dar un dinero grande por ellos señores los doyel han sido los favoritos durante mucho tiempo o al menos un equipo que pensábamos que estará definitivamente en la contienda señores pero no se puede descartar a los new york mes tampoco tan y tiene 29 años de edad batido 304 44 honrones 8 triples 26 dobles 20 bases robadas 95 impulsadas sentado anotada favorito para el mvp quien se quedará con el samurai chojeo otani los fanáticos de boston lo quieren para allá lo de los yanquis lo quieren a quien usted prefiere en boston a otani o a juan soto soto es más joven otani tiene 29 años de edad pero ustedes saben el bate de otani y el bate de soto también que fue muy bueno no le fue más señores buck melvin buck melvin manager de san diego aseguró que hay alguna diferencia entre él y el gerente general o sea los padres han estado envuelto en rumores sobre el mar ambiente dentro del club y otra cosa a lo largo de la temporada en el 2023 e incluso el manager ha estado entre estos reportes sobre sobre su relación con el gerente general bueno señores problemas esto esta gente tienen un estrés grandísimo porque no quieren quedarse fuera para nada de la post temporada mi gente realmente eh buck melvin para mlb nuevo radio confirmó que ha tenido alguna diferencia con el el gerente general el hombre que da el dinero ahí señores pero ninguna gravedad además de que habló sobre la relación entre los jugadores nuestro grupo se lleva bien pero cuando tiene una temporada ha sido difícil no todo van a estar de buena siempre con eg he tenido diferencia opiniones y hemos debatido en alguna cosa ayuda que trate de ir al al lado bueno si hay diferencia de opiniones así que nadie está feliz como fue este año nunca debería declaró o sea está claro señores que la temporada fue mala y realmente la cosa se tenía la cosa nunca van a ir al 100% cuando este equipo no es lo que se esperaba claro que van a ver frustraciones señores no lo conocía hasta que a lo que nunca había estado acostumbrado y al que juntar al equipo tenemos jugadores de alto perfil y es lo que hace que la expectativa sean tan alta concluyó diciendo buck melvin señores bueno esperemos que este equipo encuentre realmente su verdadero norte mi gente tatis padre fernando tatis padre rompe el silencio sobre el trabajo que hizo con ronald acuña juniors señores les grandes liga fernando tatis padre del jardinero de traya fernando tatis juniors reveló que tanto ayudó a ronald acuña juniors cuando éste hizo su visita a la república dominicana que tanto él lo ayudó señores durante la temporada muerta de 2023 pudimos presenciar a ronald en república dominicana pero no andaba de vacaciones sino que estuvo compartiendo ideas y atacando órdenes realmente para mejorar mi gente una vez que acuña hizo esto ha conseguido el 40 40 se compitió en el quinto pelotero en hacer estos señores él puso una foto una historia en instagram cuando practicó con fernando tatis de paso con un mensaje en forma de agradecimiento que decía muy agradecidos luego día después le hicieron conversaron con fernando tatis padre en una entrevista mediante la práctica de la estrella oriental y se le preguntó señores que cuál es tic de ajuste le dio a ronald acuña juniors y él dijo él dijo arreglamos una cuanta cosita ya todo el potencial estaba ahí el potencial y las habilidades que tiene acuña y para seguir en aumento realmente dijo tatis mi gente así que estamos presenciando quizá uno de los mejores jirinco diría yo señores uno de los mejores jirinco señores este lanzador de san diego josh halde señores una inesperada respuesta ella estaba muy ñoño con su brazo señores sobre por qué no lanzó contra los gigantes de san francisco en un juego tan importante para ellos señores realmente no lo pudieron utilizar quizá él no se sentía bien ya todos sabemos que es uno de los mejores cerradores del negocio ni siquiera lanzó una pelota ya que san diego buscaba continuar con una buena racha de 13 ganados señores comenzaron la pregunta a llegar de por qué por melvin no usó a su mejor relevit en un partido que era importante para seguir con vida realmente josh halden dijo cuando se le preguntó y sólo dijo lo dijo lo siguiente en la situación en la que estábamos cuando se le pidió que aclara la cuestión no estábamos en la carrera por los playoff técnicamente sí pero haría falta un milagro sea él está claro está claro dijo ustedes quieren que yo haga todo 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 sea wow está lloviendo muy hoy ustedes quieren que yo haga todo respondió este zurdo señor increíblemente un tipo que está ganándose un menudo ahí y no salió a lanzar con san diego dale like comenta suscríbete de toda liga mayores responer podcast bendiciones y y